Este es el momento exacto en el que una rastra se llevaba a su paso a casi una treintena de vehículos. Eran aproximadamente las 12.45 del mediodía. Dejando imágenes impactantes entre los bulevares, los próceres y Monseñor Romero. Esto ha dejado como resultado, pues, ocho personas que se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos. Hemos trabajado, pues, todas las instituciones de primera respuesta. Ya fueron liberadas con todo el equipo hidráulico que se ha trabajado acá en el lugar. Mario Murcia, un hombre de 82 años, sobrevivió al accidente y cuenta cómo fueron esos minutos llenos de angustia. Tenía la rastra empujando los autos. No se detuvo. Por inercia nos sacó. No nos sacó, nos metió al carril del bulevar. Y se fue a detener allá. Traía las llantas como enllamadas porque seguía dejando llamas en el camino. Las autoridades de protección civil confirmaron la muerte de una persona, quien era conductor del vehículo que quedó debajo de la rastra. Hay al menos preliminarmente 29 vehículos que han salido involucrados en el accidente. Se han movilizado a diferentes centros asistenciales, al menos 10 personas. Los centros asistenciales a los que se han movilizado son el seguro social. Hay un paciente en el hospital de diagnóstico y también se han trasladado pacientes al hospital San Rafael. Hemos podido constatar, porque lo estamos viendo, una persona que lamentablemente ha fallecido. El motorista de la rastra fue identificado como Carlos Portillo, de 58 años de edad, a quien se le practicó la prueba de alcoholemia y drogas. Agentes policiales procedieron a su captura en vías de investigación. Además, en la zona se llevaron a cabo acciones para evitar incendios en los vehículos accidentados. Hemos estado desconectando las baterías de los vehículos. Hay muchos vehículos, valga la redundancia, que están generando algunos derrames de gasolina, lo cual es un producto inflamable, así que estamos desconectando baterías. También vamos a hacer un barrido, vamos a generar o a derramar arena, en este caso, para poder evitar los deslizamientos. La arteria permaneció cerrada por varias horas mientras se llevaban a cabo las inspecciones y remoción de escombros. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.